Vamos a ver como se emociona de ver al hermanito, vamos a ver Oye, la está chulo, ya, miren, miren como está de grande Oh my god No, es que él es mayor Sí, porque siempre ha viajado el cobre, por un tanto así 12 prácticamente Por un tanto sí, siempre he viajado, está en grande Aquí, ahí Tenga usted Sí, se viera emocionada la Laura Hola 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 Me está dejando, qué pena Hola, ya me alcanzó Sí, está grande Bienvenido a Tisis El Salvador Bienvenido a Tisis El Salvador ¿Cómo estás? Sí, se parecen Sí, se parecen Sí, el pop con con Ay, qué bonito de que hable en inglés entre hermanos Es una conversación privada entre hermanos Pero aunque nos encanta escuchar esas conversaciones No, eres en inglés No lo conocía Solo es de chiquito No, no lo conocía No, no lo conocía No, no lo conocía No, no lo conocía No, no se pasa Maneja viajar ¿Cómo se va a ver? Quiero ver con la bella el otro año ya lo va a alcanzar y lo va a dejar el otro año lo va a dejar las pestañas las pestañas son bien hermosas hablas español es lo mismo, un poquito ahora cuando decías poquito español ahora viene más contenta porque era también así como un año porque a nosotros ahorita nos habla a todos por qué no quiso venir Emely Gustavo porque el pasaporte no porque aquí también hubiera venido a finales verdad tal vez el otro mes y por cuánto tiempo viene Gustavo huela que chivo hubo unas vacaciones así camarón de un mes y algo huela y solo en la piscina y bañándonos en Icapulco donde la piscina y comida y comida viviéramos peor que julio viviéramos peor que julio y ahora le dice que es muy chiquito le dice que no es muy chiquito no crees es todo tuyo es todo tuyo es todo tuyo ya imagino como se va a poner a Laura entusiasmada cuando ve a Gustavo y así es bien bonito si es bien bonito el chelito se parece bastante al pop hey no te preocupes yo sé que puede ser más grande y no te preocupes chiquitos oh sí, lo representan con Rogan quisiéramos entender lo que hablan Jansi pero no entendemos nada pues la hoy sí va a ser bien Gustavo un por ciento de cuánto habla español pues ahorita no sé qué tanto pero antes hablaba mira hablar un 2% hablar un 2% entenderlo un 20% antes el español ahorita tal vez ya un poquito más pero yo le escucho que hable bien o sea más o menos ahorita tal vez ya un poquito más pero yo le entiendo más en español yo no le entendía previamente nada y ella no le enseñan español pues nada nada hay que hablar mejor en inglés en inglés yo también igual mi mamá tiene hijos que son nacidos allá entonces a ver a ver entonces a ver a ver a ver pero a ver pero no no sabía hola mucho gusto hola 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 como es su nombre araceli yo tengo una amiga yo tengo una amiga imagínese que casualidad la venimos a encontrar aquí bueno yo vine a encontrar bueno entonces que disfruten Y que la pasen muy bien Bueno, de nada Ah, pues sí, ya no les conté Lo que les iba a contar Que les iba a contar Que como mis hermanos hablan Es así como, no, que es así como Gustavito, va Me dijiste, va, cuña Va, y entonces, dice mi mamá Que cuando ellos le hablan español Le hablan inglés a mi mamá, dice que les dice Bueno, ni ustedes me van a hablar español Me van a hablar español, si me quieren Que ella dice que cuando le quiere algo Que le pidan, que le piden español No se lo van a pedir inglés Pero dice que les puede A mi mamá les encarga de enseñarle Sí, sí, así Pero pueden poquito Puede más el interés, dices Sí, eso menos ¿El interés o el inglés? El inglés Buena Te digo que es la caba, pues sí ¿A quién? Por la tarra, cuache, camarón Mire, camarón, a mí me hacen tanta burla Algún día voy a estar casada con un gringo En mis super, hiper, mega mansiones Por amor, güey Por amor y no por interés Seguramente Eso, una mujer siempre Y no por interés a los papeles Sino que por el amor Obvio, una mujer tiene que fiarse en los sentimientos Acre, camarón, que nomás veníamos entrando Dice la Daisy ¡Qué bonitos todos estos carros! Dice la Daisy Son los Hilux y Nissan Mira, mira la Daisy Ella estaba fue de viajando Qué barbaridad Vuela, la Daisy Hay que ser las bonitas así parqueadas y todo Vuela Hola Vamos a ver qué tanto ha venido aprendiendo Vamos a ir a la parte de Faisca Picasso Ah, Picasso Gustavo, qué tanto puedes español ahora? Manden, qué tanto puedes español ahora? Un poquito Del uno al cien, ¿cuánto inglés? ¿Cuánto español? 80, 90, 100 Ajá ¿Cuánto? Un rato andaba a ir para ahí, camarón Un 50, un 60 Vaya, otra pregunta ¿Ya comes frijoles? Ah, no le gustaban los frijoles O sea, igual ¿Qué es igual que él? Chocoles Ah, ya come frijoles Chocoles así Sí, lo que le pare bien Sí Vaya, Gustavo, hoy de bienvenida Vamos a ir a comer frijoles Una ollada de frijoles Que nos hizo la gana Es rico, es rico Sí Frijoles con piso ¿Do you like pupusas? Ajá 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 Sí se parece a usted, va, camarón Gustavo Gustavo, enséñale inglés a este niño Que no quiere aprender inglés Ah, cierto Ah, el chiquitín, el malía No quiere aprender inglés Él no quiere aprender inglés Y él no quiere aprender español Ajá Oye así Hoy sí Oh sí Hola Gustavo Hola Hola Pero mire ¿Cómo estás? Pero si él tiene todo lo que uno le dice en español ¿Qué tal te pareció el viaje? Ah, sí, me imagino Ah Ay ¿Qué tal te pareció el viaje? Oh ¿Qué? ¿Qué tal te pareció el viaje? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien Bien Estás listo para ir este Paratelicia Ha dado un gran café Quería tomar lechita con leche Se ve más contento Se ve más contento Se ve más feliz Se ve más contento Se ve más feliz Se ve más feliz Se ve más feliz Tenemos vacas Tenemos car... Ah, tiene carrito Dígale No, ajá Yo no te tengo el medio ¿De las vacas? Y del carro No, el carro Ah, el carro Están como locos Ajá El carro Carrito Carro Ah Ajá Ajá ¿Estás seguro? Ajá Ajá ¿Sí? ¿Estás seguro? Ajá Ajá Gustavo, ¿qué tenes pensado hacer en esta vacaciones? Quiero escucharlo en español ¿Quieres escucharlo hablar en español? Que te cuesta cuando son... O sea, algo largo ¿Qué tienes pensado hacer en esta vacaciones? Andar con la novia No No hule No hule Al arrio No, paisca Y la rio La rio también La rio dice también Es bien bonito Es bien bonito Es que los dos son correctos ahí Sí, pero más antes decía el mar, sino que la mar ¿Por qué la mar es la mar? El rio decía la rio Vamos a ir al rio mañana Ok Siente cosas para el rio Ah, ya dice el rio ¿Cómo? ¿Qué trae cosas para el rio? ¿Qué lo dijiste? La rio Ah O el rio Son bien cafecitos los ojos Hey Gustavo, vos estás como yo ¿Cómo? Bien bonito No, tampoco En ese caso sería igual que la mamá Definitivamente Sí Este va a ser igual que este viejo Chele Rápido la circuncita a la lava ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ay no, camarón Hoy te traducto Lo vamos a ir ocupando Porque no le vamos a entender Lo que le gusta Ah, pero si es inteligente Es inteligente Porque tiene una cabeza así grande Como yo Yo pensé que ¿Por qué? ¿Ves? La pelona La pelona ¿Crees que está pelón como yo? No, él no No, él no Ey, estás bonito Gustavo Ya sé Ya sé Ya sé Ya dice ya sé Si yo fuera mujer me gustaras Ah Sí Aquí la bicha lo está viendo Es bien guapo Es bien guapo Ah, es bella, no se enoja Antes se enojaba Se lo decía Se ponía casi a llorar Como nervioso ¿Te acordás de la cuca? Sí ¿Te está esperando? ¿Por qué? Oh 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 Ha cambiado ¿Ya va a tirar el besito? Sí ¿Ya va a tirar el besito? Sí, por qué no Sí, sí Vamos Vamos Antes del revés Él se le corría Ya te gusta alguien Ya, ya ¿Quién es? Ah 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 No Ah 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 ¿Cuántos años tienes? Ya voy a ser 12 No, ella Ella La que te gusta Ah, 12 12 12 12 también Ah 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 She has to ask me for permission Ok Que la abuela Que la abuela Dice ¿Qué? Ah No sé nada No se pasa I need to talk to her Ok ¿Qué significa? Ok Dice Vamos Sí, sí Vamos Mejor Vamos Ok Vamos Vamos Y ya comemos Adiós 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 con la mano Adiós Eso Qué chulo Adiós Vamos Vamos ¡Vamos!